... ...para Centro Latos y a Buenos Aires hay que tener una aeronave como la tuya, Bento. No, hoy sí, hoy va a ser un día terrible. Vamos a sobrevolar. Bueno, vamos con las primeras claves. A ver, un día muy áspero para el gobierno, un día difícil. En primer lugar, día difícil en el Congreso porque todas las vertientes del peronismo, el peronismo de masa, lo que es peronismo federal, el kirchnerismo, todos se juntan para llevar al recinto más de 30 proyectos. Como no tienen dictamen de comisión, es una sesión especial. ¿Tienen quórum? Los peronistas sí reúnen el quórum. Lo que no reúnen es la mayoría necesaria, dos tercios, para poder votarlos. Pero, por las dudas, el gobierno hizo venir a todos los diputados, van a bajar, pero la idea del peronismo es hacerle pagar un costo político muy alto. Proyecto por proyecto, aunque se caigan, no importa, pero... Sí, sí, mostrarlo. Lo que está mostrando esto es que prácticamente ya el año, en materia legislativa, se va a perder porque no es posible llegar a ningún acuerdo. Ya está. Se lanzó la campaña con toda la dureza. Vamos con la segunda de las claves y tiene que ver con... Ahí parece, ahí pasa. A ver. No pasa nada, hay que aplaudir para que pase. ¿Te das cuenta? Hay que aplaudir. En la marcha, organizada por la CGT, una CGT que no quiere declarar el paro porque negocia con el gobierno, dinero para las obras sociales, dinero que es de los gremios. Pero Moyano sí. Claro, Moyano y algunos gremios de izquierda están forzando el paro y por eso Daer tuvo que decir, no hay que descartar nada. Sí, sería para fin de mes, ¿no? Sí, para fin de mes. Así que va a haber grupos Moyano y grupos de izquierda que por ahí se desmarcan, quieren llegar hasta la Plaza de Mayo. Sí, algunos quieren llegar hasta la Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada. Claro. Los de izquierda, fundamentalmente. Otros van a hacer un acto ahí la 9 de julio de Belgrano. Claro. Y otros van a hacer un acto ahí en la Plaza de los dos Congresos. Bueno, un caos total y también la calle difícil. Y vamos con el tercero de los temas. A ver. El mercado. El mercado, ¿eh? El mercado espera... Ayer se conoció el reporte de expectativas del mercado. Esa consulta que hace en forma oficial el Banco Central a 50 economistas y bancos y la conclusión es que a fin de año están esperando, agarrate, los economistas esperan a fin de año y los bancos un dólar de 50 pesos. Sí. Que el país no va a crecer, sino que va a decrecer. Ahora vos... Menos 1,5%. Y la inflación, 36% anual. Ahora. Hace un mes opinaban que iba a ser 32. Y de la que viene andas a ver lo que dicen, ¿viste? Muchachos, paremos la mano. A mí esto de anticipar lo que va a pasar dentro de ocho meses ya no me... ¿Viste? No me gusta. No juguemos a las trocas. Y bueno, pero la verdad que es... Porque ya te genera mala expectativa. Yo te digo, mirá, ahora el mes que viene, bueno, van a ser 40. Y el otro me van a ser 44. Y el otro me sin cuenta. Y la expectativa... Los economistas están obligados a hacer esto porque tiene que ver también cómo vos hacés las inversiones. Claro, bueno. Porque si en este país casi ni nadie invierte. Ven tú con las tasas altísimas. Pero cuando vos decides poner dinero en un plazo fijo o lo llevas al dólar, estás tomando una decisión. Sí, claro, claro. Bueno, por eso se hacen estas previsiones. Bueno, yo no sé qué... No te habrá que hacer eso. Si querés tengo mil temas.